Hi fellas, bienvenidos a un vídeo, no estoy acostumbrado a hacer vídeos sobre Melek o Liga de Quito pero hoy me he levantado, estaban jugando Sudamericana y Libertadores y he estado viendo sobre todo el partido de Melek hasta el minuto 70 y cuando le empataron a Liga de Quito empecé a ver ese partido y voy a hablar un poco de ellos, así que si queréis escuchar mi opinión Melek goleó y pasó a octavos de la Copa Libertadores y Liga de Quito empató y quedó eliminado Bienvenidos a Fútbol por el Mundo Antes de nada, si queréis apoyar el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal y activar las notificaciones dejaros un muy muy buen like y comentad con qué os pareció porque el partido de Melek fue un paseo, básicamente, súper fácil, se podría decir, en gran resumen y el partido de Liga de Quito, lo que yo vi, me pareció, bueno, una rabia por las pérdidas de tiempo que casi no se jugó, vi 20 minutos y solo se jugaron 5 Luego hablaremos de ello, ¿no? Así que bueno, también seguíme en todas las redes sociales y si queréis comprar camisetas de fútbol baratas, os dejo también en la descripción pues el descuento de 8% en la web futbollufo.com camisetas top y con el código FXM, ¿vale? Así que ya lo sabéis y si queréis haceros miembros del canal ya lo petáis Vamos a hablar primero de Melek, que es el partido que he empezado viendo porque, bueno, tenía ahí, Melek necesitaba ganar y que Palmeras hiciese también, pues ganase contra el otro clasificado que es Deportivo Táchira necesitaba, pues eso, Melek no dependía de él mismo pero a ver, lo normal es que Palmeras, que ha ganado todos los partidos pues ganase este último también en casa contra Deportivo Táchira y Melek ganase a Independiente Petrolero, que también lo ha ganado todo o sea, perdón, Independiente Petrolero, que lo ha perdido todo a excepción de un empate contra Deportivo Táchira pues que le ha dado, pues el milagro ese al equipo ecuatoriano, ¿no? porque la verdad es que ha sido un partido que los primeros 10 minutos sí que el equipo boliviano ha intentado atacar ha tenido incluso dos buenas paradas a Ortiz pero a partir de ahí, Melek ha marcado el gol no exactamente más o menos al minuto 15, era un cuarto de hora cabeza marcó con una muy buena definición tras un centro de Rojas, que Rojas, yo, viéndolo siempre que he visto Melek y eso me ha parecido el mejor jugador del equipo, del bombillo yo creo que Barcelona, si pudiese robárselo sería un gran fichaje por ese costado izquierdo entonces, el centro fue de Rojas remató a alguien que quedó por ahí el balón muerto y cabeza definió muy bien o sea, ante la salida del portero en el área pequeña en vez de rematar fuerte, que es lo que normalmente se hace seguramente el portero lo hubiese parado se iba por el suelo pues cabeza, con mucha sangre fría definió ahí, picándola por encima me gustó mucho esa definición y entonces, lo que os decía ya con el 1-0, Independiente Petrolero se entregó totalmente dio muchas facilidades y en otro chute flojo de Rojas dentro del área el portero Ayala no atrapa el balón y en el rebote, cabeza que está aprovechando ahí como un buen 9 y aprovecha y mete el doblete entonces ya, unos minutos después Seba Rodríguez mete un golazo fuera del área con un chute potente pero que iba al medio y que le pasa por encima a Ayala el portero fatal fatal que para mí se come esos dos goles y bueno, al final de la primera parte también llegaría el cuarto en otra demostración de pasividad defensiva marcó Ceballos en este caso y bueno, el equipo Petrolero que no se jugaba nada se notó muchísimo plantó cara esos primeros minutos que os decía y al recibir el primer gol pues se entregó al bombillo digamos, abrió las piernas y venga, que le penetren al Petrolero así que, bueno era final de la primera parte la segunda parte como os decía lo hizo tan mal Ayala el portero que le cambiaron en la media parte incluso a dos piezas más del medio campo que yo creo que no me fijé tanto pero seguramente fallaban en todas las ayudas no ayudaban en defensa y los cambiaron aunque, obviamente entonces el partido ya estaba sentenciado tampoco cambió mucho Emelec entonces ya se gustó un poco es decir, tenía ocasiones pero intentaba una chilena ahora cabeza ahora una combinación dentro del área intentar bueno, jogo bonito para que nos entendamos intentaban ya hacer un gol bonito eso que cuando vas 5-0 pues juegas más relajado e intentas más tonterías al final el partido acabaría 7-0 con goles esos ya no los he visto en el minuto 75 marcaría Quiroga y en el 77 también haría el doblete Sebastián Rodríguez y bueno como os he dicho en el minuto que empatan 1-1 a Liga de Quito porque en ese momento iba ganando 1-0 perdón gracias al gol de Hoyos pues Atlético Goyanense empató y con ese empate se clasificaba para la siguiente ronda de la Copa Sudamericana y Liga de Quito eliminado si ganaba Liga de Quito pues pasaba la siguiente ronda así que el partido estaba mucho más emocionante y me he puesto a ver ese partido y claro ¿qué ha pasado? lo que yo he visto en ese partido esos últimos 20 minutos han sido a ocasiones de Liga de Quito tampoco muchas realmente intentarlo más con corazón que con cabeza y con juego no tenían muchas ideas obviamente el equipo brasileño se han cerrado atrás no tenía espacios Liga de Quito ni tenía desborde solo ponía centros 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 aún así han llegado dos o tres ocasiones bastante peligrosas se podría decir una de Molina de cabeza en el 82 después el mismo Molina pues dentro del área en un reverso remataría y se iría fuera por poco y después en el último minuto también un remate de cabeza que sacaría bajo palos el equipo brasileño o sea no el portero sino un defensor cuando ya el portero estaba superado así que ha tenido Liga de Quito la clasificación para la siguiente ronda pero lo que yo voy a hacer aquí una queja es que de esos 20 minutos que he visto yo bueno 26 porque del 70 al 90 no se ha jugado casi nada o sea pérdidas de tiempo constantes el portero ahora el central ahora no sé qué ahora el árbitro dice que el balón se está moviendo que vuelvan a sacar el árbitro no ha ayudado en nada ha sacado además amarillas por protestar cuando está ayudando el árbitro era cómplice de ayudar al equipo brasileño que no se juegue fútbol en teoría un árbitro que bueno yo he sido árbitro lo que su función es ayudar a que el partido pues lleve un cauce bueno para el espectáculo del fútbol si el árbitro ve que las pérdidas son constantes lo que tiene que hacer es sacar amarilla a la segunda pérdida de tiempo o la tercera cuando ya es muy descarado porque lo del portero por ejemplo era muy descarado o que los defensas al mínimo contacto se tiran un minuto porque están lesionados pues eso es amarilla cuando ves que es fingido es amarilla y si es segunda pues expulsado y así se lo pensarán más pero bueno eso es un problema mundial en el fútbol lo que se tiene que hacer es para mí parar el tiempo de una puñetera vez lo paras como se hace en el básquet como se hace en el fútbol sala y así las pérdidas de tiempo se acabarán cuando haya un lesionado de verdad pues se tirará al suelo y vale y ya está el tiempo parado en vez de jugarse 90 minutos que se jueguen 70-65 pero serán 70-65 de verdad ahora mismo la media está en 50 minutos 50 de 90 media parte de fútbol no la vemos porque se está perdiendo tiempo y después no se añade las pérdidas de tiempo que han habido no han sido de 6 minutos han sido de más y además cuando llegas en el añadido se vuelve a perder tiempo y normalmente ya no lo añaden añaden 30 segundos como mucho un minuto y quizás se han perdido 3 minutos así que bueno eso es una vergüenza en general del fútbol y lo que vamos a hacer ahora vamos a ver un poquito las estadísticas de ambos partidos ¿vale? para acabar un poco el resumen ¿vale? lo tenemos aquí tenemos el partido de Melec contra Independiente Petrolero como vemos pues fue un paseo de Melec que todo el rato tuvo posesión atacando 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 no bajaron digamos la intensidad y Petrolero bueno hizo bastante vergüenza un cabeza con un 9 Sebastián Rodríguez con un 9 con 6 Dixon Arroyo 8 con 1 junto a Yao Rojas los mejores del partido también Caraballi al final hicieron 29 disparos 67% de posesión 12 disparos a puerta y eso les sirvió para clasificar como segundos con 8 puntos o sea para que veáis ¿no? que lo también injusto que creo yo que en la Libertadores con 7 puntos te vas a la Sudamericana en cambio por ejemplo Barcelona-Ecuador puede hacer unos 10-12 puntos y no ir a la a la siguiente ronda de Sudamericana para mí muy injusto y luego vamos a ver un poco lo de Atlético Goyanense contra Liga de Quito también fue un partido pues donde Liga de Quito sobre todo empezó muy bien luego hubo un tramo donde apretó más el equipo brasileño y cuando consiguió el empate se encerró atrás y una vez más pues Liga de Quito volvió a ser pues de lo mejor Alvarado con mejor nota junto a Hoyos y Pío B y bueno la verdad es que no he visto todo el partido como para opinar de ello las estadísticas también hablan por sí solas 18 disparos pero 3 a portería solo lo que os decía muchas falta de ideas en el equipo ecuatoriano a mi modo de ver y el equipo brasileño encerrándose atrás ha tenido suficiente para clasificarse con 13 puntos y Liga de Quito con 11 lo que hablábamos antes no se clasifica la siguiente ronda ya lo dije en incontables veces con Barcelona Ecuador el segundo clasificado se debería enfrentar al tercero de libertadores como se hace en Champions League y Europa League en Europa así que tanto que les gusta copiar y esas cosas pues eso ya está tardando la conmebol en copiarlo así que bueno este ha sido mi resumen un poco dando mi opinión de los partidos que he visto aquí siguiendo también fútbol ecuatoriano no solo Barcelona de Ecuador que obviamente soy hincha de ese equipo y así que sigo todos sus partidos a ver si mañana también consigue la heroica y pasar de ronda aunque lo tiene muy difícil lo estaremos siguiendo aquí en el canal así que suscríbete déjate un muy buen like y obviamente pásate por todas las redes sociales hazte miembro del canal si quieres apoyarlo más únete al canal de Discord y si quieres comprar camisetas de fútbol hazlo con mi enlace en la descripción nos vemos y buena suerte pues a todos los equipos bye bye fellas